Ocho en punto de la mañana, como una forma para mejorar la cultura ciudadana, la policía de Transmilenio adelanta campañas en distintas estaciones en horas pico. ¿En qué consiste y en dónde arranca la campaña? Yaneth Manzano, buenos días. Muy buenos días, pues esta campaña empezará en los nueve portales de Transmilenio, porque allí es donde se aglomera la mayor cantidad de pasajeros. Pero quiero darle la bienvenida al coronel Fabio Castillo, bienvenido a Canal Capital y cuéntenos ya los detalles de esta campaña. Estamos invitando a la ciudadanía y a los usuarios del sistema para que a través de estas campañas se culturicen e impere el civismo ciudadano. Estamos invitando para que las personas que hagan uso del sistema lo hagan de una manera debida, hagan la cola y realicen la fila. Y fortalecer así el evento de la cultura ciudadana y para que no impere esa cultura de los colados. Estamos invitando a la ciudadanía a las buenas prácticas y más que todo para que de una manera educada los usuarios puedan hacer el acceso como está establecido. Y así crear más una sensación de buena seguridad y de apoyo a la ciudadanía para los usuarios de este sistema. En este sentido, ¿cuáles son las situaciones que más han encontrado ustedes que cometen los pasajeros de Transmilenio? Bueno, a través de la famosa cultura de los colados, algunas personas aprovechan estos tumultos para crear el caos, ¿no? Para incitar al desorden y el tumulto y es aquí donde los amigos de lo ajeno aprovechan este tipo de situaciones para realizar sus actos delictivos. A través de las campañas que estamos invitando a la ciudadanía, los invitamos para que las filas y el ingreso de manera ordenada a los mismos buses. Muchas gracias, coronel Fabio Castillo. Y pues yo les quiero dejar con algunas de las indicaciones que les hacen a los pasajeros en este portal de Transmilenio. El primero es ingresar más fácil, rápido y seguro. Es la campaña de la Policía Nacional. Respecto de la línea amarilla, vamos ingresando ahí, por favor, de una manera acorde, amable.